El Gauri de la Policía Nacional comparte los resultados de los operativos que se han venido realizando hasta la fecha frente al crimen de extorsión, en donde las autoridades comentan que gracias a las denuncias de la ciudadanía han logrado avanzar en los casos y prevenir delitos. Agradecerles a esos cinco ciudadanos, que tenemos cinco en este momento, nueve denuncias, pero de estas nueve hemos realizado cinco capturas, las cuales nosotros hemos impactado el delito o la extorsión en las diferentes modalidades clásicas o en entornos digitales. Quiero invitar ahorita a la comunidad del Departamento de Mandalena Medio que a la denuncia. Si usted no denuncia, nosotros no podemos realizar las diferentes actividades investigativas. Nosotros necesitamos también el apoyo de ustedes. A usted no lo vamos a dejar solos. A ustedes vamos a estar ahí con ustedes, combatiendo con el delito. Y también recordarle nuestra línea gratuita 165 y nuestra campaña que es Yo no pago, yo denuncio. La Teniente Dalsi Ruiz, subcomandante del GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio, comenta sobre los operativos que se han realizado en diferentes sectores de la ciudad, haciendo acompañamiento constante no solo a comerciantes y empresarios, sino también a toda la población. Bueno, esto es a la comunidad en general. Esto no tenemos preferencia a ninguno, ni los gremios, a los ganaderos, a las empresas, a todas autoridades político-administrativas. A todo el mundo le puede llegar la extorsión. Esto quiere decir que el éxito de la extorsión depende como usted, conteste una llamada. Entonces los invito. Las autoridades locales esperan seguir contando con el apoyo de la población, recibiendo las denuncias por extorsión y trabajando en ellas.